Me llamo María Neira, soy médico, me especialicé en endocrinología e enfermedades metabólicas, un máster en salud pública, otro en nutrición y otro en gestión de crisis y epidemias. Y bueno, hace muchos años que trabajo en la Organización Mundial de la Salud. Antes he trabajado en campos de refugiados, he trabajado en África casi unos cinco años y bueno, desde siempre, cuando me tengo que definir digo que soy un oficial de salud pública, alguien que ama profundamente la salud pública, que cree en ella y que se dedica a esto desde hace algunos años. Trabajo en la Organización Mundial de la Salud, he trabajado en ministerios, he trabajado con el gobierno español en un momento dado, en la Agencia de Seguridad Alimentaria y en los últimos años, sobre todo, lo que más me ha interesado es la relación que tienen determinantes ambientales en nuestra salud. Y sobre todo, pues en este momento, pues el cambio climático, las causas del cambio climático, cómo van a tener un impacto en nuestra salud. Y la situación que estamos viviendo estos días, esta situación tan excepcional, tan extraordinaria desde el punto de vista de que ha sido realmente un evento creo que único en la historia, esperemos que sea único en la historia, creo que este choque que hemos sufrido todos de este agente infeccioso que nos ha cambiado la vida de esta manera, esperemos que para bien, creo que de alguna manera, cuando se empieza a reflexionar sobre el origen de estas enfermedades zoonóticas, de por qué de repente un virus que está en una especie animal salta a la especie humana, creo que eso nos va a hacer reflexionar a aquellos que no estuvieran todavía muy convencidos de cómo es importante esa relación nuestra con el medio ambiente, con los ecosistemas, con la biodiversidad. Hay muchas causas que hacen que estemos de nuevo enfrente a una emergencia y reemergencia de este tipo de agentes infecciosos, este tipo de virus y bacterias. Algunas de esas razones son conocidas ya desde hace muchos años, cuando empezamos a trabajar en esto de las enfermedades emergentes y reemergentes, ya vimos que la industrialización, la deforestación, el hecho de que el humano entraba en contacto con especies animales que normalmente no tendríamos que estar en contacto con ellas por razones agrícolas, tenía que hacer una agricultura intensiva para poder ir a producir eso que necesitaba, esa deforestación para poder tener a lo mejor leña para calentarse o esa agresión a la naturaleza que nos ha llevado a esa destrucción, en muchos casos de la biodiversidad y del medio ambiente, estamos pagando el precio. Y lo estamos pagando en la aparición de estas enfermedades zoonóticas, lo estamos pagando en el sentido de que cuando aparecen, si estamos en una ciudad masificada con esta densidad de población tan importante, pues se va a transmitir mucho mejor y también por el hecho de que cuando estamos ya viviendo en una sociedad, en un ambiente que está muy contaminado, por ejemplo la contaminación del aire que nos va a dejar los pulmones tan vulnerables ya para un agente infeccioso de este tipo, todos estos factores más, esta globalización que hace que viajemos mucho más, que una enfermedad infecciosa se pueda transmitir en 24 horas puede dar la vuelta al mundo, esta industrialización, urbanización tan violenta, todo esto tiene componentes evidentemente muy positivos, pero la destrucción de los ecosistemas de los que tanto defendemos creo que nos ha hecho muy vulnerables y creo que esta vulnerabilidad ahora la hemos visto de una manera tan violenta, espero que podamos sacar alguna lección e ir, en fin, aprendiendo a tener una convivencia mucho más pacífica, mucho más positiva con nuestro medio ambiente, entre otras cosas porque cuando entramos en lucha con él, perdemos siempre nosotros el medio ambiente, si lo destruiremos, lo haremos feísimo y contaminado, pero se recupera, nosotros no, y el precio de todo esto acaban siempre pagándolo nuestros pulmones, nuestro sistema cardiovascular y nuestro cerebro también. A lo mejor el impacto del cambio climático en nuestra salud es más difícil de explicar a la gente porque no ve el vínculo directo y lo entiendo, pero en el caso de la contaminación del aire, por ejemplo, llevamos en la OMS, en mi equipo, años ahora trabajando en poner toda esta evidencia científica de cómo la contaminación del aire impacta en nuestra salud. Y os voy a dar una cifra, una cifra que, por mucho que yo la repita, todavía me sigue pareciendo absolutamente increíble e inaceptable. Son cada año siete millones de muertes prematuras en el mundo causadas por esa exposición a la contaminación del aire. Son muchos muertos. Solo en España serían diez mil al año, en toda la Unión Europea son cuatrocientos mil. Y creo que esa movilización que hemos tenido, pues en el caso ahora mismo de este virus, muy justificada, pero también tenemos que tenerlo. Hay tantas batallas de salud pública y esta no cabe duda que es una de ellas. Esta contaminación del aire, como digo, está matando a siete millones de personas cada año. Y sobre todo lo que pensamos es, cuando a alguien le hablas de contaminación del aire, evidentemente lo que le viene en mente es enfermedades respiratorias, porque te lo inhalas ese aire contaminado. Y entonces lo lógico es pensar, efectivamente, que las enfermedades que provoca, pues sobre todo el cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, este asma también, que cada vez más vemos casos de asma y están, digamos, la contaminación del aire facilita esa gravedad de esos casos de asma. Pero la cuestión está, es que este aire que respiramos no solo va a afectar a nuestros pulmones. Seguramente habréis olvidado hablar últimamente mucho de este PM, del particulado que está en el aire, de sustancias en suspensión en el aire que respiramos. Hay unas en concreto que se llama PM 2.5, que son pequeñísimas, pequeñísimas. Un pelo sería enorme comparado con estas partículas. Estas partículas son una mezcla, un cóctel horrible de sustancias sólidas, o sea, arena o en fin, polvo de la combustión del diésel, por ejemplo, o simplemente las ruedas que con el cemento, con las carreteras, pues provocan también estas pequeñas partículas y luego nitritos, sulfatos. Es una mezcla de gases químicos también. Entonces, todo esto, estas hojotas líquidas, sólidas y de gases, se mezclan, hacen una partícula pequeñísima que nos la inhalamos. Por cierto, cada día necesitamos 10.000 litros de aire, o sea, que se dice pronto. 10.000 litros que tenemos que inhalar y luego exhalamos todos los días. Porque claro, si hay algo que no podemos dejar de hacer es respirar, eso es evidente, tenemos que respirar, es algo de lo que no somos conscientes, bueno, excepto un asmático. Preguntarle a un asmático verás como sí que es consciente de que respira. 10.000 litros que nos van a pasar por nuestro aparato respiratorio que se van a ir a los pulmones y que ahí ya obviamente van a provocar un daño. El mecanismo de actuación es porque son partículas que irritan, evidentemente, el sistema inmunitario va a reaccionar y va a haber una inflamación. O sea, es un proceso muy, casi me atrevo a decir, mecánico, muy explicable fácilmente. Entran esas partículas en nuestros pulmones y van a causar esto que decíamos, enfermedad respiratoria crónica, cáncer de pulmón, neumonía en niños pequeños, pero es que luego no se quedan ahí. Esas partículas, las más pequeñas de todas ellas, van a entrar en el torrente circulatorio y una vez que entran en nuestro sistema circulatorio pueden alcanzar cualquier órgano. Van a alcanzar el sistema cardiovascular, o sea, van a alcanzar el corazón y ahí son responsables de infarto de miocardio. Un porcentaje, casi un 30% de los infartos tiene que ver con una exposición prolongada, este factor de riesgo que es la contaminación del aire. Y si se quedan ahí, pues bueno, pero es que alcanza en nuestro cerebro también nuestro sistema nervioso central y ahí ya empiezan a ser cosas muy serias también. No solo el ictus, sino que también empezamos a ver que una larga exposición a estas partículas, a esta contaminación del aire va a ser responsable de procesos neurológicos importantes, de enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, cada vez tenemos más evidencia sobre eso. Un déficit en la función cognitiva, o sea, en una palabra, vamos a ser un poco menos inteligentes y nos va a reducir esa capacidad tanto del lenguaje como de la absorción de conocimientos, lo vamos a ir perdiendo con la edad, va a provocar pequeños microinfartos y es tremendo el daño que va a provocar a nuestro cerebro. A lo mejor eso explica, ese daño que provoca a nuestro cerebro explica que no estemos tomando acción cuando en realidad tendría que ser algo tan grave que deberíamos estar relacionando todos como sociedad de una manera clarísima y sin embargo no lo hacemos. A lo mejor es que ese coeficiente intelectual que la contaminación del aire está ya teniendo un impacto en él, porque entre otras cosas no solo pasa y se pasea por todos nuestros órganos, es que también atraviesa la barrera placentaria. Entonces, una mujer embarazada, esas partículas, esos contaminantes que inhalamos y como os digo, 10 mililitros de aire que pasan todos los días por nuestros pulmones, no son pocas las partículas que inhalamos, van a llegar directamente a través de la placenta al córtex cerebral de ese feto que todavía ni respiró y sin embargo ya tiene su desarrollo neurológico afectado e incluso puede condicionar algunos comportamientos, o sea, enfermedades del comportamiento tipo el autismo y la falta de atención, estos niños hiperactivos y es una cosa que ya... O sea, estamos poniendo a riesgo la inteligencia de la próxima generación. No sé si somos conscientes de todo esto, probablemente no. O sea, hay que repetirlo mucho más para que todo el mundo sepamos la importancia de esta contaminación que estamos respirando y nuestros pulmones no estaban preparados para eso, para respirar, para que nos auto-intoxiquemos, ¿no? Ese cóctel tóxico que tomamos todos los días que va de la placenta al cerebro del niño que va a ser menos inteligente, si puedo usar estas palabras así, o sea, va a afectar su coeficiente intelectual y no solo, va a tener también un condicionamiento a largo plazo, ¿no? Va a tener ese niño que estuvo, su mamá estuvo ya tan expuesta, va a tener problemas después en su desarrollo neurológico, así que yo creo que vale la pena que nos pongamos muy seriamente a atacar esos factores de la contaminación del aire y creo que con esta crisis en la que todos estamos metidos, que es tan horrible y nadie quiso efectivamente este confinamiento, este cierre total de la actividad, evidentemente nadie la quiere ni nadie la hubiera querido, pero nos ha hecho ver que las ciudades eran muchísimo más limpias, que el aire que respirábamos eran mucho más, los niveles de calidad de ese aire eran fantásticos, había gente en Nueva Delhi que decía que por primera vez había visto por tres días seguidos el cielo azul, ¿no? Entonces vale la pena que pensemos que estamos corriendo a riesgo la nueva generación, la generación que viene, mientras que normalmente como sociedad invertimos muchísimo en la educación de nuestros hijos, en desarrollarles ese cerebro de la mejor manera posible, y resulta que ese mismo niño cuando va a la escuela y está esperando el autobús, ese aire, ese tubo de escape del autobús o todos los coches que están ahí, se lo está respirando, se lo está tragando y ya estamos poniendo a riesgo toda esa inversión que como sociedad estamos haciendo en que la próxima generación sea más inteligente. Así que si no lo hicimos hasta ahora por nuestros pulmones, habrá que hacerlo por nuestro cerebro que se está quemando, nos lo estamos quemando y si no queremos cargarnos esa inteligencia de la generación que viene, habrá que tomar medidas inteligentes ahora que todavía nos queda un poco de cerebro no demasiado contaminado por esas partículas tóxicas en el aire. Con el cambio climático llevamos muchos años desde la Organización Mundial de la Salud yendo a todas estas cumbres de cambio climático e intentando explicar y poner en la mesa de los negociadores que esto no solo es una cuestión ambiental, todo el cambio climático, todo el mundo piensa que esto es una cuestión de ambientalistas, de activistas verdes, de Greenpeace, gente que se preocupa por esto de la naturaleza, gente que piensa en el planeta y que piensa en el futuro y qué van a pasar con las próximas generaciones. Nuestro papel desde la OMS como responsables de salud pública ha sido en los últimos años decir, ok, todo eso es cierto, pero esto es un problema de salud, sobre todo un problema de salud humana y eso es probablemente lo que nos ha costado más transmitir, que la gente entienda que esto no es una cuestión de glaciares que obviamente están desapareciendo, se están diluyendo, no es una cuestión de osos polares sino que también es una cuestión de salud, de mis pulmones, de cómo me va a afectar y cómo nos afecta este cambio climático a nuestra salud. Primero, obviamente directamente, creo que todos hemos sido testigos de esas escenas tremendas de un tifón o un huracán, unas inundaciones, fenómenos meteorológicos que con el cambio climático, con ese calentamiento global parece que aumentan de frecuencia y todos hemos visto el sufrimiento humano que eso representa, las muertes que hay directas por estos fenómenos naturales, estos desastres naturales, pero también cómo eso después hace que la tierra no se pueda cultivar donde hubo una inundación, que haya hambruna, evidentemente que la gente se traslade y con lo tanto emigraciones masivas de gente que no son precisamente los ricos del barrio que se tienen que trasladar, sino aquellos que tenían unas casas que eran de madera o de la ladera de una colina que llegó una rafa de aire y se los llevó y llevó una inundación y obviamente no tiene ninguna capacidad de resiliencia este tipo de gente, no tiene ahorros, no tiene una casa sólida y la salud humana depende de tres pilares fundamentales, de lo que comemos, o sea, la capacidad de producir alimentos, falla esa capacidad agrícola, pues va a haber una malnutrición, cómo nos protegemos, el shelter, o sea, qué techo vamos a tener, una casa quedamos inmediatamente sin vivienda, esta gente que es muy vulnerable, y tercero, pues claro, el agua y la calidad del aire que respiramos, y todos esos tres pilares van a desaparecer completamente cuando hay estos fenómenos meteorológicos violentos, estos desastres naturales. Pero luego también el cambio climático nos va a afectar de otra manera, que es cuando sube esa temperatura, aunque sea un grado o aunque sean dos grados, uno dice, bueno, no pasa nada. Sí que pasa, primero el nivel del mar sube y entonces todas esas poblaciones que vivían en la costa, de nuevo muy precario, pescado y tal, también completamente eliminadas. Segundo, con ese aumento de temperatura, hemos visto, por ejemplo, últimamente casos de malaria en zonas montañosas de Kenia, o sea, zonas donde hace frío, no eran zonas donde el mosquito, el anófeles, iba a encontrar las condiciones perfectas para tener su familia y reproducirse y tener una vida feliz y sana. Al revés, iba a tener unas condiciones muy difíciles. Bueno, pues estamos viendo cómo ese mosquito consigue esos vectores que transmiten enfermedades. Está mucho más feliz ahora porque tiene muchas más zonas geográficas donde pueden tener esas condiciones de reproducción mucho mejor. Así que hemos visto casos de malaria en zonas montañosas de Kenia donde antes no había. Y con un sistema sanitario, que obviamente está siempre al límite en África, si aumenta ese número de casos de malaria, pues evidentemente tenemos un problema. Otro es el dengue. Tenemos ahora un aumento de más de un 35% de probabilidad de población expuesta al dengue en Asia, sobre todo en Asia y en Latinoamérica. Y eso, efectivamente, es un problema de salud pública muy grave. Y eso lo hace en esas condiciones de ese pequeño aumento de temperatura. En Europa, lo que la gente está más acostumbrada y ha entendido muy bien son esas olas de calor, ese efecto térmico, que fue realmente muy dramático, esas personas que estaban solas, que simplemente una cuestión parece tan banal como la deshidratación, con esa ola de calor que provocó que trabajadores de la construcción en India, por ejemplo, que obviamente tienen unas condiciones muy precarias, trabajando en esas horas de estrés térmico tan alto, un aumento de funciones importante. Y eso ahora se va a quedar. O sea, eso ahora viene para quedarse y genera, evidentemente, un impacto también en nuestra salud muy grave. Por eso, nosotros cada vez en estas negociaciones de cambio climático ligamos más el cambio climático y la contaminación del aire. ¿Por qué? Porque en realidad las causas... O sea, si vamos a ver qué causa el calentamiento global, pues una de las causas más importantes es la combustión de combustible, o sea, el quemar combustibles sólidos. Esa combustión genera esos gases de efecto sierra, ese calentamiento, pero genera también, contribuye a generar esa contaminación del aire. Por lo tanto, luchar contra las causas de cambio climático, de alguna manera, uno de los beneficios más importantes, al reducir, al parar esa combustión de estos combustibles fósiles tan contaminantes, vamos a reducir la contaminación del aire. Y al reducir la contaminación del aire, vamos a reducir esos siete millones de muertos prematuras que tenemos cada año debido a la contaminación del aire. O sea, que las causas se sobreponen. El quemar esos combustibles sólidos nos da esa contaminación del aire que esa sí que se ve, se mide, causa muertes directamente, y por eso para nosotros son dos agendas, dos causas que hay que trabajar en común, porque se sobreponen las dos en casi un 70%. Esos combustibles fósiles, hay que mandarlos de nuevo a ser fósiles, estar donde les corresponde, que son ser fósiles, y buscar esas energías nuevas, renovables, limpias, de las que podemos, además, disponer de una forma, en el caso de España, sobre todo de una forma fácil, estratégica, y que sería tan bueno también para nuestra economía. Creo que por ahí vamos a reinventar un poco más el mundo y, sobre todo, no pensar que esto es una causa ecológica de iluminados ambientalistas. No, no, no. Esto es una cuestión, es una cuestión no solo de supervivencia, es una cuestión económica. Decía recientemente que, para mí, ahora mismo el país, los países, los gobiernos, que acierten en su política energética, que tengan una política energética inteligente, estratégica, de energías sostenibles y renovables, van a ser los países vencedores, no solo en la protección del medio ambiente, de la salud, no, no, en la economía. Por ahí hay un camino económico muy interesante que, en tiempos como los que estamos viviendo ahora, donde hay que provocar esa recuperación económica, esa economía verde o esa economía sostenible, esa economía inteligente, porque, en el fondo, ya no sé cómo llamarla, yo creo que es una economía de sentido común e inteligente, de parar de contaminar. Eso tiene ventajas por todos los lados, para la salud, para el cambio climático, para el planeta, para la economía. Y el día creo que entendamos ese vínculo, economía, salud y ecosistemas, ese día creo que la gente se convencerá muchísimo más. Yo siempre digo que nuestros mejores, quien nos hace más, digamos, la divulgación de todo esto son, a veces, las abuelas. Es increíble, porque he trabajado con grupos, distintos grupos de hacer recomendaciones, en fin, de divulgación de la ciencia. Y de las más convencidas que he encontrado son un grupo de abuelas en Inglaterra, un grupo muy organizado que se llama Moms for Clean Air, que trabajan por el aire limpio. ¿Por qué? Porque tienen nietos asmáticos. Y estas mujeres que entienden que su nieto salga a la calle y respire ese aire contaminado, entendieron perfectamente el vínculo que tiene con la salud de su nieto, esas mujeres se vuelven las mejores de esta causa, y ahí ya entienden perfectamente que esto no es una cuestión ambientalista, es una cuestión de pulmones, y que hay que proteger esos pulmones, y hay que hacer que esos pulmones vuelvan a respirar bien otra vez, y que eso se hace si se reduce esa contaminación, y para eso necesitamos políticas inteligentes y estratégicas que ellas han entendido perfectísimamente. Hemos tenido conversaciones muy interesantes con economistas, hemos hecho estudios de coste-beneficio, hay estudios económicos importantísimos en este momento. Por ejemplo, yo no sé si la gente sabe que se pagan 200.000 millones al año en subsidios a los combustibles fósiles. O sea, estamos pagando para que nos contamine solo para mantener un tipo de economía que no es rentable, porque después las externalidades, es decir, el coste real de esos subsidios, no incluye el coste para el sistema sanitario, que son trillones, 5 trillones. Es decir, las enfermedades crónicas, la asistencia sanitaria que van a requerir esas enfermedades causadas por esa exposición a la contaminación del aire como resultado de esa combustión de los combustibles fósiles, cuesta 5 trillones. Es decir, que esa subvención es absurda porque estás pagando por algo de lo que no calculaste, cuál va a ser después el coste real en tu sistema sanitario, con lo cual es una inversión malísima. Sin embargo, estamos viendo como los países que en este momento tienen una economía más avanzada, más potente, que además son países que no contaminan, y son países muy ricos, son los escandinavos, por ejemplo. Porque esos países no son precisamente países pobres o países que han optado por un sistema económico verde pero que les hace a todos pobres. No, son países de los más avanzados económicamente, de los que tienen estándares de vida más altos, de los que tienen una protección social altísima a la población, y, sin embargo, son países que han optado por las energías renovables. Con lo cual, quiere decir que es rentable. Esos que dicen que hay que proteger el empleo y que, por lo tanto, no a la economía verde, han echado cuatro cuentas básicas. No, es simplemente mantener un status quo porque da como, no sé si pereza o miedo o políticamente no encuentran el momento, pero está claro que esa transición energética sostenible es económicamente no solo muy rentable, es la que nos va a hacer, si es que hay una recesión, que todo el mundo dice que va a haber esa recesión, esperemos que se equivoquen esos grandes economistas y que no la haya, pero si hay que salir de ella, si hay que tener una política de recuperación económica y social, que hay que ser muy creativos en ella, está claro que esto es uno de los elementos más potentes, más visibles, mejor demostrados. Es rentable, no solo es rentable, es la economía, no de un futuro lejano, la economía de ahora. Invertir en esas energías renovables en un país como España, que tendría muchas facilidades, de también reinventarse con eso un turismo mucho más atractivo en este momento, relacionado con ese medio ambiente, con esa no destrucción, con esa mejora de la calidad y de aire, con esas ciudades que van a permitir otro tipo de calidad en cuanto a interacción social en las calles, de menos vehículos contaminantes. Todo eso tiene una razón económica fantástica y creo que además no hace falta llamar a los economistas más, digamos, sofisticados. Está perfectamente demostrado que quien ha invertido en ese tipo de energías, su economía está teniendo enormes beneficios. Lo que está claro es que no vamos a ir atrás a las energías fósiles, a las energías que no son renovables, porque ya eso era una economía simplemente de mantenimiento por evitar un cierto tipo de caos social que, por supuesto, hay que afrontar. Pero es irreversible. No podemos mantener una economía que mata siete millones de personas. Eso está clarísimo. Y ahora que todo el mundo está tan sensible a qué es lo que me hace vulnerable desde el punto de vista de mi salud, qué es lo que me vuelve muy vulnerable en el caso de que haya un virus que aparezca o de que haya una epidemia y está claro que tus pulmones estén permanentemente respirando aire contaminado, te vuelve vulnerable. Que tu medio ambiente y tu ecosistema esté destruido y que pueda haber saltos de infecciones de animales a humanos te hace muy vulnerable. Así que habrá que construir esa recuperación creando una especie de lo que le hemos llamado como una especie de muros verdes para proteger tu salud, para hacerte mucho más resistente, mucho más fuerte y mucho menos vulnerable. Y esos muros verdes, además, van a construir la economía. Es tan... Yo no soy economista, pero hemos hablado con muchos economistas, hemos hecho muchos análisis de coste-beneficio, de coste de inacción, de coste eficacia. Todos los análisis dan como ganador a dejar de lado, dejar de subvencionar las energías fósiles, dejar de subvencionar lo que no es rentable y además está matándonos. Podemos invertir, obviamente, con una transición que proteja a aquellos que no queremos dejar tampoco sin empleo a mucha gente. Hay que hacerlo teniendo en cuenta también esa protección. Yo vengo de una zona minera. Obviamente entiendo lo que significa el subvencionar a esas personas que se quedan sin empleo o transformar esa economía, hacer esa transición, esa transformación de una forma inteligente. Pero está claro que la energía, la apuesta por la fuente de energía que vamos a utilizar es fundamental y es una apuesta siempre ganadora. Los países que insistan en quedarse con una energía... Otra prueba, por ejemplo, los países productores de petróleo, los más tradicionales, los más ricos, los emiratos, hace tiempo ya que están invirtiendo en desarrollar energías renovables, energías limpias, porque saben perfectamente que eso es el siguiente paso. Entonces, que no nos sorprenda ese futuro inmediato sin estar bien preparados, porque nuestro empleo, nuestros jóvenes, la nueva generación y su economía y su capacidad de integrarse e inserirse en la sociedad va a depender en grandísima medida de cómo planificamos y qué fuentes de energía vamos a tener en nuestro país. Recientemente hemos visto tantos movimientos desde jovencitos de bachillerato que se manifestaban en las calles, que empiezan a entender que esto tiene mucho que ver con su futuro y que la destrucción del medio ambiente no les beneficia. Ha habido ese movimiento en la calle, esos viernes por el clima, con estos chiquillos tan estimulantes y que te inspiran, que salen a la calle y que empiezan a decir a sus padres hay que reciclar, no consumas plástico, empiezan a recoger ese plástico de los océanos. Hemos visto también otra cosa muy estimulante, que es que los profesionales de la salud, la semana pasada tuvimos 40 asociaciones que representan a 40 millones de profesionales de la salud diciendo vamos a salir de esta situación que nos ha causado esta epidemia, pero vamos a salir de una forma verde y saludable porque es la única manera. Y son 40 millones de profesionales de la salud que también empiezan a ver que de qué sirve que te le des un tratamiento a una persona que tiene una enfermedad respiratoria crónica si luego la mandas a respirar el mismo aire tóxico lo que estabas respirando. O este médico de Nueva Delhi, amigo nuestro, y que ha creado un movimiento estupendo con cirujanos de neumólogos que están viendo pulmones de niños de 17, 18 años que no han fumado nunca y que tienen pulmones similares a los de un fumador crónico de 70 años. Y con un cáncer de pulmón desarrollado solo porque están respirando. Bueno, en ciudades como Delhi, que son obviamente muy contaminadas, tienen ese pulmón equivalente al de un fumador crónico que lleva 40 años con dos paquetes de cigarrillos al día. Entonces, estamos viendo muchas asociaciones madres por el aire limpio, estamos viendo jóvenes, estamos viendo esta nueva generación de universitarios que también empiezan a ser muy conscientes de todo esto, y también algunos gobiernos que están tomando decisiones pues también muy, bueno, de liderazgo, de tomar algunas medidas y explicar por qué reducir la circulación de coches en París. Es una buena, además, es una buena imagen para un alcalde. Cuando un alcalde hace una campaña de este tipo con los alcaldes, trabajamos muchos y son mucho, y son realmente, pueden ser grandísimos, casi ministros de salud, porque tienen en su mano la capacidad de tomar decisiones en el transporte público, en si va a haber bicicletas o no, en si puedes caminar y vas a ser un poco menos sedentario y más activo, y por lo tanto vas a reducir esas enfermedades relacionadas con la sedentaridad, la obesidad y el sedentarismo. Pues ese tipo de movimientos de alcaldes, de gobernadores de regiones, cada vez lo estamos notando mucho más y efectivamente contribuye a que nuestro estilo de vida va a cambiar. Y nuestro estilo de vida tiene que cambiar en varias cosas. Y creo que este choque que hemos tenido espero que nos ayude también a hacer esos cambios. Uno es claramente la movilidad, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Vamos a dejar de viajar en avión? Porque nos sentimos todos realmente muy preocupados por las emisiones y entonces pasamos de viajar cada cinco minutos a ahora no viajar nunca o viajar solo en medios que no sean contaminantes. Bueno, hay muchas opciones y la economía tiene que recuperarse de muchas maneras, pero está claro que habrá que siempre seguir buscando esos combustibles incluso para los aviones que contaminen lo menos posible. Tendremos que basarnos mucho más en la economía de producción agrícola local, o sea, consumo más local, menos estos alimentos tienen o los productos de consumo que recorran cada vez menos kilómetros y creo que esto ha sido una cosa también que todos hemos un poco disfrutado durante el periodo obligado de estar encerrados que te das cuenta de que el agricultor, el granjero que está muy cerca es el que nos trae los productos diarios y bueno, tiene también, por fin podemos enterarnos de la importancia que tiene esa producción sostenible desde el principio, la producción de alimentos sostenibles hasta el final, que es la eliminación de todos estos residuos y todo este waste de todo lo que se genera, lo que sobra, digamos, de esta alimentación que se podría alimentar a todo el planeta si no tiráramos casi un tercio de los alimentos que se producen terminan en la basura. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover? Es evidente que la manera de movernos en las ciudades tiene que cambiar definitivamente. Se acabó. Creo que la demanda del ciudadano va a ir en ese sentido, que no va a aceptar de nuevo todas esas ciudades donde el coche es el rey y nosotros somos el pobrecito que se adapta al coche. O sea, si me dejas un sitio, a lo mejor yo también vivo en la ciudad. Vamos a tener necesidad increíble de ideas de transporte porque en realidad lo que la gente queremos es movernos. ¿Cómo lo hacemos? Pues, puede ser muy creativo. Va a haber transporte sostenible, público, va a haber a lo mejor maneras más inteligentes. No tendremos que ir a la ciudad todos a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana. Con el teleworking creo que también eso se van a cambiar, esos ritmos. No necesitamos pasar dos horas en la carretera y que eso nos haga parecer grandes ejecutivos de éxito porque pasamos todos los días una hora y pico en el tráfico. En absoluto, eso se va a aparecer como perdedores. Me encantan los chicos y chicas, quiero decir, en los países escandinavos cuanto más éxito empresarial tienes, no lo demuestras comprándote el coche más enorme que haya en el mercado, sino al revés. Más éxito empresarial tienes, más vas en bicicleta o en un transporte ecológico y que respeta el medio ambiente. Consideraría mal a un chico que tiene éxito profesional y que se va con un cochazo enorme solo para una persona y ocupando todo ese espacio y contaminando de esa manera. Los parámetros de éxito social creo que van a cambiar mucho y la movilidad va a ser uno de ellos. Ese turismo donde antes había que ir lo más lejos posible, pues a lo mejor ahora no. Ahora volvemos a valorar y creo que el ambiente rural va a ganar también muchísimos puntos después de la experiencia traumática de estar encerrados en crecimiento en ciudades. Creo que las ciudades se van a volver más humanas, más pequeñas, no podemos seguir planificando esos monstruos de millones y millones y seguir creciendo. Habrá que hacer núcleos y compactos, esas ciudades extendidas con lo cual tienes que cada día pasar horas para venir a tener un mínimo de servicios para realizar su trabajo. Va a haber muchos cambios y creo que va a depender de cuán de creativa es una ciudad, una generación. Tenemos jóvenes con unas ideas, yo es que le daría espacio a ellos todos los días en cualquier reunión de gobierno, en cualquier reunión de toma de decisiones, metería cuatro o cinco de estos chicos de talento y de nuevo, cuando digo chicos, quiero decir chicos y chicas. estos jóvenes con ideas, creativos, darles espacio, darles oportunidades, porque de ahí van a salir cosas que nos van a sorprender mucho, pero también económicamente, o sea, no es solo por la creatividad, es que van a ser ideas que económicamente van a ser de mucho, de mucho, de mucho resultado positivo, o sea, de un impacto positivo muy bueno, y ellos son los que nos tienen que ayudar a salir de todo esto con esa creatividad y desde luego no hay que hacer las cosas solo porque se hicieron siempre así. Si se hicieron siempre así y dan mal los resultados, razón de más para cambiarlas cuanto antes. Si queremos de verdad darle espacio a estos jóvenes que yo desde luego creo que de ahí saldrá todo, estos chiquillos, porque a veces son realmente jóvenes, pero con unas ideas, con una creatividad, con un espacio para lanzarse, qué materiales van a reemplazar al plástico, yo tengo la suerte de estar en contexto con, bueno, tengo un hijo de 25 años, entonces evidentemente creo que estoy en contacto con esa generación y son increíblemente fabulosos y no solo son soñadores, idealistas y luego no son pragmáticos, no, no, también son muy pragmáticos, tienen mucha capacidad de usar eso para transformar las cosas y creo que si no los aterrorizamos demasiado ahora, si no los reprimimos demasiado y sobre todo si no les damos un ambiente de miedo, creo que van a darnos unas sorpresas muy positivas. Claro, hay que invertir en educación, hay que invertir en que estos chicos de becarios con a veces 900 euros en una beca de investigación, con un doctorado, hay que mimarlos un poco más, hay que darles más espacio y sobre todo dejarles hablar, porque a lo mejor el dinero lo van a encontrar ellos después cuando no les importa estar un tiempo así con esos sueldos un poco bajos, pero después si tienen una buena idea, saber estar ahí para apoyarla y que eso va a dar dinero después a ellos también y les va a compensar económicamente, pero hay que saber dónde invertir. En la OMS desde luego tenemos, ahora mismo acabamos de crear una cosa que se llama la academia de la OMS porque queremos que muchos cursos de formación que tenemos, muchas clases, muchos materiales, que los pueden usar los chicos de todo el mundo gratis, completamente gratis y que a través de internet pues que puedan tener acceso a esa educación y a ese nuevo sistema de formarse, que no cabe duda que hay chicos en cualquier lugar remoto del mundo que ahora mismo a lo mejor son muy pobres pero tienen acceso a internet, a lo mejor yendo a un café y pagando una cuota, pero tienen acceso y tienen desde luego su cerebro y de ahí un continente como África tan joven también tiene que sacar muchas ideas sobre todo en este tema de un mundo un poco más sostenible. y para que este mundo sea de verdad más sostenible y no tengamos que pasar otra vez este choque tan tremendo del que, bueno, todavía no hemos salido pero no cabe duda que saldremos. Esta pandemia nos ha de alguna manera hecho chocar contra nuestra propia realidad, cuáles son nuestras debilidades. Está claro que para muchos países afortunadamente no España, pero para muchos países el no tener una cobertura sanitaria universal ha sido una de las debilidades más pronto se ha visto estas desigualdades, esta gente que no tiene acceso a servicios básicos de salud si no paga y hay gente que no puede pagar. O sea que, reforzar esos sistemas de salud, de cobertura sanitaria universal, fundamental. Pero es que también nos ha puesto delante de esa desigualdad, de esas brechas tan tremendas que tenemos en muchos sitios que habrá también que ir corrigiendo y sobre todo ponerlas muy altas en las prioridades de estos gobiernos. Y luego nos ha hecho entender que hay que llevarnos mejor con el medio ambiente, con los ecosistemas, que sólo vamos a ganar de eso. O sea, no vamos a perder, al revés, van a ser todo ganancias. Y en este sentido, el mes nos hemos lanzado la semana pasada una cosa que quisimos llamar para simplificar manifesto, ¿no? Un manifesto para una recuperación saludable y sostenible o verde y saludable. Y la idea era, como decía, crear esa especie de muros verdes de contención y de protección de nuestra salud. Porque después de esta crisis está claro que la gente no quiere oír hablar de más crisis, no quiere oír hablar ahora va a venir el cambio climático, ahora va a venir la contaminación del aire. Entonces, queremos ponerlo en positivo. Vamos a salir de esta situación tremenda en la que estamos con consecuencias demoledoras para la economía y la sociedad. Vamos a intentar de necesidad, virtud, ponerlo en una palanca ahí y hacer una recuperación económica rápida pero inteligente también. Entonces, hemos hecho seis prescripciones para esa recuperación económica y saludable y verde. La primera, desde luego, llevarnos bien con la naturaleza, o sea, esa protección del medio ambiente, evitar esa deforestación para no estar en contacto, evitar esa contaminación de los ríos, del aire, de toda la tierra que cultivamos que luego nos trajamos todos los océanos, los plásticos, en fin, llevarnos mejor con la naturaleza. O sea, el primero es la naturaleza. El segundo sería acceso a los servicios básicos. Está claro que hay centros de salud, hay lugares en el mundo donde todavía la gente no tiene acceso al agua potable y estamos hablando de casi una mitad de la población mundial, un porcentaje pequeñísimo. No tiene electricidad, evidentemente, y tenemos centros de salud en 40% de la población que no tienen electricidad en los centros de salud, con lo cual, no tienes tampoco ningún sistema para tener, no sé, desde un bisturí eléctrico hasta un refrigerador para tener la vacuna ahí bien conservada en el caso de, en fin, para conservar la temperatura. Así que esos servicios básicos, fundamental. primero, una producción de alimentos sostenible, una producción, consumo y eliminación de toda esa producción de alimentos sostenible, de nuevo, inteligente y económicamente muy rentable. Cuarto, que nuestras ciudades sean vivibles, es decir, que sean más humanas, con menos tráfico, con menos contaminación, con posibilidades de caminar, de ir en bicicleta, de tener una vida menos sedentaria, más conexión social, y sobre todo, compactas, donde pueda haber una planificación urbana, pensando en la salud de la gente también y protegiéndola. Y eso también va a dar resultados muy buenos, hasta incluso desde el punto de vista de turismo, porque será mucho más atractiva, y claro, los beneficios económicos para toda la población. Los ciudadanos que viven en ella. Quinta, serían las energías. Está claro que tenemos que invertir en energías de futuro, y no energías del pasado. Esas se van a acabar, son destructivas, causan un daño tremendo a la salud, al medio ambiente, y a nuestra economía. no son para nada rentables, y hay que invertir en esas energías del futuro que nos puedan dar beneficios económicos enormes. Y ya la sexta, pues no pagar subsidios a algo que nos está matando. O sea, parar esos subsidios tan enormes a nivel mundial que se están haciendo en esos combustibles fósiles, y empezar a pensar en verde y en azul. Y digo en azul porque normalmente el OMS es en azul y verde porque por ahí va a venir también esa recuperación socioeconómica y, por supuesto, sanitaria de proteger cada vez más nuestra salud y ponerla en el centro de cualquier planificación, que sea urbana, que sea de políticas de transporte, de políticas energéticas, de políticas de elección, de medio de vida. Tenemos que pensar en nuestra salud. Si pensamos en ella y la ponemos en el medio, todas las decisiones van a ser más inteligentes y más saludables.